Obviamente, si me preguntas, ¿te gustaría cantar mejor? Sí, sí me gustaría cantar mejor. Pero sin perder tu línea. Sí, sí, mira, te voy a contarte una anécdota. En el 2009, no sé si ya te la he contado aquí, no es una historia, ¿cómo me decías el otro día? Que tengo mis... Ah, tus go-to stories. Mis go-to stories. Esta no es un go-to story, creo. Siento que sí, güey. Creo. Donde sea, o sea, donde ya esté un clip de esta historia, güey. Tiene que ver que me operé la garganta. Ok. Bueno, las cuerdas. Allá por el 2009, sí fue el 2009, me di cuenta que me estaba cansando mucho en shows al cantar. Pero cansar muscularmente aquí, o sea, yo acababa con un dolor de espalda después de los conciertos y se me hacía muy raro. Pero cansancio extremo, o sea, llegaba yo a mi cuarto de hotel y era que no puedo moverme. Pero era cansancio, era dolor. Era dolor de espalda. Ya. Haz de cuenta que fuiste al gimnasio cuatro horas a hacer espalda. Ya. A ver cuando sí sentía. Y pues se me hizo muy raro. Y me empecé, y dije, me voy a checar y pues fui con un... ¿Cuál era un de los que te traen? Un quiropráctico. Y me dice, no, pues esto no es... O sea, esto es muscular. Me mandó con otro doctor, no me acuerdo qué tipo, pero acabé yendo con un otorrinolaringólogo. Ok. Y pues me hace una... ¿Cómo se llama aquí? Tractomia endoscopía, ¿no? Bueno, endoscopía es por atrás, ¿no? No, eso es colonoscopía. Ah, ok. Endoscopía. Endoscopía. Una disculpa por mi... Sí, a los médicos que... Por mi ignorancia médica, terminológica. Sí. Me hizo una endoscopía, espero que sí se llame endoscopía, y vio que tenía dos nódulos en las cuerdas. Entonces me dice, funciona así el asunto. Tu voz sale cuando esos dos músculos se cierran. Entonces eso necesita energía, necesita tú sacar fuerza de tu cuerpo para hacerlo. Pero como se requiere tan poca fuerza, ni lo sientes. Entonces, esos dos nódulos no permitían que las cuerdas cerraran, ¿ok? ¿Estás poniendo atención o estás haciendo... Estoy escuchando, tío. Te estaba diciendo que los audífonos me hacen concentrar. Me necesito notar cosas para saber a dónde saltar, güey. Pues es que a mí no me gusta. Te estoy viendo los ojos y tú estás volteando a verte celular y la madre. Pero es que luego terminas la historia y te me quedas así, güey. Entonces yo tendría que sentar ahí a tener un gol tú de dónde irme a la siguiente. A ver, ¿qué notas? Rancid. Quiero conectar con Rancid. Pero sigue tu historia, güey. Me parece que estudias taquigrafía, güey. Es que es tirada para que tú no puedas entender, güey. ¿Y si es taquigrafía? Es que es como una forma criptográfica de anotar mis cosas. Hablando de médicos, ¿tienes letra de médico? Pues tal vez soy un médico del podcast. ¡Júgete! De la chingada. Bueno. Ya se me olvidó. Ah, ya. Que hacían fuerza los músculos. Esos dos nódulos no permitían que cerrara la garganta. Y por eso también otro síntoma que yo tenía era que me quedaba como ronco muy fácil. O sea, después de este podcast de dos horas, me quedaba ronco tres horas. Ahí fue cuando empezó tu enamoramiento con el isodine, ¿no? No, no, no. Eso es diferente. Ahorita si quieres tocamos otro tema. Esto no tiene nada que ver con el isodine porque el nódulo, la verdad no sé si es una infección, pero vas a dar cuenta que son dos bolitas de grasa. Polipos, también se tiene ese nombre. Entonces no permitían, son heridas. Son heridas que se hacen así como que bolitas probablemente sea una infección, no sé. Sí. Entonces me dicen, esas impiden que tus cuerdas cierran. Entonces, por eso tienes que sacar fuerza de otro lado, que no es tu cuello, que no es tu garganta. Y pues el cuello pide prestado, o las cuerdas piden prestada fuerza de tus hombros, de tu espalda. Por eso acabas así después de shows de dos horas y media. Sí. Entonces dije, madre, sí que procede. O sea, estaba jodido el músculo que te daba esa contracción, por así decirlo. No estaba jodido, tenía esos dos pólipos que no permitían que cerrara las cuerdas bien para que salga la voz. Sí. Entonces por eso me quedaba afónico, por eso me cansaba mucho después de los shows. Y pues me tuvieron que operar y me removieron esos nódulos. No pude hablar como por dos semanas. O sea, sí podía hablar, pero me decían, no, no, no hables. ¿Que la sufriste o no, güey? Sí, la sufrí. Cabrón, sí, me imagino. Sí. O sea, tiraban algo y no podías... Eran tiempos de Blackberry. Ok. Entonces toda mi comunicación. Y de hecho, me acuerdo que por esos tiempos fui al cine con una amiga. Y pues digo, obviamente le avisé que, oye, vamos al cine ahí por Blackberry, ¿no? Entonces estando... Y le dije, oye, no puedo hablar. Pero era amiga de confianza. Entonces ya estando en el cine, yo me comunicaba con ella... ¿Por Vivian? No, por las cuentas de los notes, por una aplicación de ese entonces. Y se lo pasaba de que, eh, pídate unas palomas, ¿no? Y luego me dice el otorrino, te voy a referenciar con un foniatra. Y yo, ese güey, ¿qué hace? Ese güey sonó así muy confianzudo con el señor don foniatra. Ah, ok, era un don. Era un don. No me acuerdo de él, no me acuerdo de su cara ni de su nombre. Fui dos veces, debía haber ido más, pero la neta dije... Entonces, me dice, ¿para qué te enseñe a respirar? Y luego me dice... Y de ahora en adelante, me dice el doctor, el otorrino. Nada más puedes cantar como un día cada 15 días. Una vez cada 15 días. Y yo, por lo tanto, el que... Bato. Sí, no mames. Ah, no, güey. O sea, yo le dije, sí, 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 doctor. Este día me valió madre. Y ya fue en el 2009, he sobrevivido bien. Pero bueno, el foniatra... ¿Pero el foniatra fue post-operación? Post-operación. Ya cuando ya pude hablar. Para que me enseñara cómo respirar con el diafragma y hablar como se debe hablar. Porque yo, al parecer, yo hablaba de una manera equivocada. Ok. Y yo cantaba de una manera muy equivocada. O canto de una manera equivocada. Tienes que cantar con... Con el diafragma, dice, ¿no? Y yo lo hago con la garganta. Y lo sigo haciendo y... Que es lo que te acaba jodiendo la garganta, ¿no? Pero no me jode, porque como que ya creí un callo. Sí. Entonces, yo ya das de cuenta que hay gente que me dice, yo te escucho cantar y me duele a mí. Ya que, pues, yo ni lo siento ya. O sea, ya puedo sonar así que me estoy desgarrando. Y en verdad, no. O sea, si tu garganta fueron unos pies, serían unos pies de raza que estuvo descalzo todo el tiempo, güey. Y tiene... De esos que hacen maratones descalzos. Sí. Camarón, o sea, ya lo tienes condicionado. Sí, o sea, es un callo... No siento nada. Es como los codos, ¿no? Que si te peizcas el codo, nunca vas a sentir nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, el foniatra me iba a cambiar mi forma de respirar, de hablar, de cantar. Y ahí es donde a mí me empezó a dar miedo. Porque dije, ¿qué tal si de repente salgo a cantar y yo? Dijiste a la madre. Porque pues tengo una voz un poco aguda en mi rango más alto. Y pues no quiero sonar así como Farinelli o no sé. Entonces sí estaba nervioso. Obviamente fui a las dos clases con el foniatra y me dio, la verdad, mucha flojera y dejé de ir. Y pues no, no cambió mi voz. Cuando ya me dieron chance de hablar otra vez, sí pensé que chance me va a cambiar la voz, me va a cambiar mi forma de cantar. Y no, entonces... Pero fuiste a las clases con el foniatra y no aplicaste lo que te enseñó. O sea, ¿sigues cantando de la misma forma? Ni me acuerdo del curso. O sea, ¿sigues cantando exactamente igual a como antes que te operaran? O sea, ¿la misma técnica o sí? La misma técnica. ¿Sí? ¿Y no te vas a volver a joder otra vez en un futuro? Pues ya van 11 años y no me he jodido. Y no he estado ni cercano. O sea, no he estado ni cerca. No sé si tenga nódulos ahorita. Pero ya no te doy la espalda porque te quitaron esos nódulos. No. O sea, sí era verdad. Eso es lo que decía el doctor. Pero bueno, lo que iba es que prefiero tener ese... ese twist de autenticidad. Y creo que es con lo que conecta a la gente. A ser un güey súper entrenado en todos los sentidos, ¿no? Súper entrenado en cómo dirigirte a los medios. Cómo dirigirte a tu público. Qué decir, qué no decir. Ser políticamente correcto en todos los aspectos. Tener la voz perfecta. Tener la imagen siempre. Qué haber. Entonces, si voy a salir hoy en el podcast de Roberto Martínez, necesito cumplir con unas normas mías de imagen. O sea, llegué con gorrito porque estamos a menos seis grados.